No vamos a hacer el cómpotomos. En el canal que hay un trozo. No lo vamos a hacer. El nuevo que vamos a hacer, el día anterior era hipopótomos y trabajadores y cosas de estas, y el que vamos a hacer ahora es hirvía de la huerta. Más o menos, pero vamos a intentar que salgamos todos juntos. Entonces, y intentar salir todos juntos, las cosas que hay que hacer, que tendríamos que pasar. ¿En qué consiste el juego? El juego consiste en el que ellos usen y que no podemos darles a la pelota. Ahora, yo por ejemplo, la panza igreja es un fútbol. No vale con el pie. ¿Vale? Solamente con la mano a las brazos. Y ellos, que es lo que no pueden hacer, no se le puede. Bueno, si te toca, si te da a la pelota, él te da a la pelota. Por favor, cambiar por el mismo puesto para que no se quede un hueco bajo. El tercero, gana el que más de este te vea lo que le damos. A los que están creciendo. Si, ella le da, su comercio, y le da la pelota. Pero si le pone en el, 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 le pone en el. y le pone en el. Dos cosas que se hacen. Que no hay cambio. No se levanta el balón, ni se tira por arriba. Solamente va a la pelota. Y la otra cosa, que lo tenemos que hacer. Cuando va a la pelota, no se salga. No se salga. No se salga. Si saltáis, os podéis romper la cabeza. ¿Vale? ¿Vale? El balón, fuera, ahí dentro, el camino. Y venga, ahí está. Y corre para todos lados. Venga, vamos rápido. ¡Venga, vamos! ¡Los, boludo! ¡Venga, venga! ¡Venga! venga! ¡Venga! 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 ¡No se salta! 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 ¡Gal, gal! ¡Gal, gal, gal! ¡Gal, gal! ¡Gal! Pues no sé qué va a pasar. ¡Galado! ¡Uh! ¡Uhh! ¡Gal! ¡No! ¡Uy! ¡Gal! ¡No! ¡No! ¡Jal! ¡Qué va a pasar! ¡No! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!